Previo a esta Teletón nos reunieron, nos explicaron, nos concientizaron de este proyecto una vez más. Llevamos varios años acá haciendo Teletón y cada año nos convencemos que tenemos que poner el máximo esfuerzo pese a lo que se diga. Pese a los detractores que siempre tienen que existir y que nos dan fuerza para poder seguir adelante y demostrarle a este pueblo que unidos podemos manejar las cosas de una manera espectacular. De una manera espectacular que se llegue a una rehabilitación e incorporación de nuestras personas con discapacidades físicas. Por eso estamos acá, por eso es que le pedimos donativo y por eso es que vamos a tener ahora la oportunidad de dar el primer monto porque ya tenemos la primera cantidad, mi queridísimo Adal Ramones y Lucero Luciana. Y yo vamos a dar el monto. Me parece perfecto Gordo de mi alcancito. Vamos muy bien Gordo. Muy bien, muy bien. Vamos muy bien Gordo. Mira vamos a iniciar como siempre. Sí, se queda cuidado Adal porque se queda... No le haces un acento al Gordo, no es Gordo porque es la jugada y la tirada, la tirada, la tirada. No, 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 ya que no, yo no agarro ningún acento, eh, pero vamos a leer el monto. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Yo puedo leer el mexicano, ¿no? No, 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 es una mezcla de puertorriqueño con cubano. A ver, dale, dale. Bueno, y le llamo Gordo y vas tú. ¿De dónde a dónde? De aquí para allá, verdad. Siempre, siempre de derecha a izquierda. Ah, cómo no. Eh, regálenme un cero. No, a ver, a ver, qué aguado cero de público. Sí, tuvo más aguado que la gelatina que me comió. ¿Tan más aguado que el sándwich que se comió el Gordo allá atrás? Sí. Vaya señores, como que son las 10 de la mañana. ¿Cuánto dijiste? 11 de la mañana. 11 de la mañana. Como que son las 11 de la mañana. Ay, sí, son las 11 de la mañana. Gordo, gordos, ¿de qué? Con razón yo desayuné ahorita sabroso. Sí, sí, güey. Oye, gordos, ¿de qué fiesta vienes que creen que son las 10 de la mañana? Lo que pasa es que lo que me dijiste allá me puso a pensar y me distraje. ¿Te acordaba que me dijiste en el pasillo? Revisión de meta, señores, por favor. No, 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 no. No vaya a ser, no vaya a ser que cosas indiscretas se hayan dicho en el pasillo. No, 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 no. Las cosas de amor. Siguiente número es un... ¡Ocho! Necesito que lo repitan después de cada uno de nosotros porque el que viene es un... ¡Tres! ¡Tres! Y el que viene hay que repetirlo, pues más en fundia porque es un... ¡Ocho! Y el siguiente es un siete. Y el siguiente lo decimos todos. ¿Les parece? ¡Venga! ¡Ese es un... ¡Uno! Ya aquí es lo que digo yo. Achuaba, ¿por qué no tenemos más de 200.000? ¡Ay, Dios mío! Está bien, vamos a festejarlo, vamos a festejarlo porque es el primer monto. Sí, porque son las 11.10. Hemos comenzado a las 9.00 de la noche. Llevamos dos horas diez minutos. Tenía que haberlo movido un poquito más. Estamos arrancados porque queremos más. ¿Por qué eres el millón ya? No, no se puede. No se puede. Él te dice, lo que quieres tú es el millón para irse ya tomando una cervecita. No, 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 no tomo yo. Bueno, un millón, un millón. No. Ciento setenta y ocho mil. Tres. Ciento ochenta. Dólarucos. Dólarucos son muy buenos. Yo espero que algunas personas todavía estén, como tú decías hace un ratito, que se fueron a echar una cenita, que están en casa de alguien, que están tomando una copita y todavía no hacen su donativo. Pero verás que en un ratito esta suma se va a multiplicar y vamos a lograr tres más. Lo que pasa es que ahora con las tecnologías, Lucy, se puede hacer desde el teléfono, se puede hacer desde tu gasto, desde el internet, donar. Ah, donar. Bueno, también eso, también eso. Pero, perdón, ¿no puedes hacer? Banco Agrícola, puedes venir al foro cinco. ¿Qué te parece el foro cinco? No, bien, tío. ¿Cómo te has sentido? Nos ha costado. Mire, mire, señor. Mire, señor, trabajamos, trabajamos. Amigo, todo lo que tú sudas y lo que trabajas te lo paga la compañía. No, 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 pero lo que no saben es que nosotros hemos construido. No, 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 no. ¿Tú has construido qué? Sí, ladrillo por ladrillo. Oye, ahora quiere que el foro se llame foro cinco Gordo Max. Oye, ¿dónde está grabando? En el foro Gordo Max. Hemos paleado, hemos traído arena y todo. Es que no fue así lo más, pero después te voy a contar. No, vas a contar la historia. Katia, ¿dónde estás?